La verdadera sorpresa provocó este mediodía el cateo realizado a la residencia del famoso cantante de rap, Sean Diddy Combs. Más de una docena de agentes federales de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional, acompañados por cuatro camiones blindados, así como alguaciles y policías de Los Ángeles, acordonaron la exclusiva zona de Homeby Hills en Los Ángeles. Al mismo tiempo que en Miami, los agentes federales cateaban la residencia del cantante en aquella ciudad. No se reveló la causa de los cateos, pero extraoficialmente ha trascendido que podría estar relacionado a una investigación de tráfico sexual de personas que encabeza la Oficina del Fiscal Federal de Nueva York. Las acusaciones contra él la hemos sabido por mucho tiempo. Ha habido demandas civiles en que él ha estado acusado de traficar a mujeres y por eso Homeland Security está involucrado. En los últimos meses el rapero ha sido demandado al menos tres ocasiones por abuso sexual. Una de las demandas fue interpuesta por su exnovia, la cantante Cassie. Sin embargo, el abogado del cantante ha mantenido que todas esas acusaciones son falsas. Esta tarde el abogado de la exnovia y otra mujer que también demandó al rapero señaló a través de un comunicado que espera que esto sea el inicio de un proceso en el que se haga responsable al señor Combs por su conducta depravada. Este caso realmente en términos de investigación criminal recién comenzó. Estas cosas pueden tomar mucho tiempo. Durante el cateón fueron esposados por la policía dos jóvenes que podrían ser hijos del cantante. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer qué tipo de evidencia buscaban encontrar en las residencias del famoso músico afroamericano. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Gracias. 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 Gracias.